también niños y niñas más. Para la zona rural hemos iniciado el programa de redes rurales con casi mil doscientas escuelas organizadas en setenta y dos redes en veinticuatro regiones del país con un enfoque integral que incluye infraestructura, acompañamiento a los docentes, centros de recurso, trabajo con las familias y conectividad a internet. Mediante el programa de rutas solidarias les estamos entregando bicicletas a los estudiantes para mejorar el acceso y rapidez a las escuelas alejadas. También estamos poniendo a su disposición una poderosa plataforma digital de recursos pedagógicos donde alumnos y docentes puedan investigar y comunicarse de un rincón a otro de la patria en tiempo real. Para estudiantes quechuas, aymaras y amazónicos, hemos definido una nueva estrategia que mejora la modalidad de educación intercultural bilingüe e IB y comprende un agresivo plan de formación de docentes en educación intercultural bilingüe de modo que los maestros hablen el idioma y conozcan la cultura de estas poblaciones de las cuales todos, sin excepción, nos sentimos orgullosos. Para mi gestión, los maestros son actores claves para estos cambios educativos. Por ello, estamos presentando al Congreso un proyecto de ley de desarrollo docente que incluirá mejoras remunerativas y aborda de manera integral tanto la meritocracia como el sistema de formación y estímulo a la innovación. No obstante, exigimos a los maestros un gran compromiso para con nuestros estudiantes y las metas que como país nos planteamos en educación. Mejores condiciones suponen mayores responsabilidades y estamos seguros que los verdaderos docentes, aquellos que eligieron esta carrera por vocación asumirán el reto de cambiar para cambiar la educación. La protección de nuestros niños y estudiantes está primero y siendo un imperativo nacional reitero al Congreso el pedido para la pronta aprobación del proyecto de ley que hace unos meses les presentamos y que busque evitar que docentes sentenciados por terrorismo o delitos contra la libertad sexual puedan seguir trabajando en las escuelas del país. Nuestros estudiantes están primero y es un compromiso ético velar por su integridad. Estamos implementando una estrategia nacional contra el acoso y la violencia en las escuelas con el liderazgo de los directores, brigadas multidisciplinarias y un servicio de orientación y consejería para la convivencia sana y democrática. Tres condiciones importantes para mejorar la calidad educativa. Estamos ampliando las materias y el número de evaluaciones de aprendizaje incluyendo una en quinto de secundaria. Se ha transferido recursos por cerca de 350 millones de nuevos soles a gobiernos regionales y locales para la construcción de más de 150 escuelas y se está modernizando el sistema de gestión del Ministerio de Educación mediante la simplificación de procesos y el mejoramiento de los sistemas de información. De igual forma estamos sentando las bases para una gestión gubernamental que enfrente las desigualdades, especialmente las de género, de manera decidida y eficaz. A un año de gestión contamos ya con un Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables con rectoría en materia de género, violencia contra la mujer y violencia familiar. Este gobierno lo ha entendido así y por ello incorporó en el Código Penal la figura del feminicidio. Debemos estar en condiciones de proteger a los más vulnerables y para ello estamos creando más centros de emergencia mujer que están...